En su intento por alcanzar el puesto, según el Poder Ejecutivo, Anabel González y Laura Chinchilla han aprovechado las plataformas visitadas como estrategia aspiracional. Extra Noticias consultó con el ministro de Comunicación y esposo de González, Francisco Chacón, quien indicó ignorar lo que le costará a nuestro país, es decir, a usted y a mí, la candidatura de Anabel. Siempre tiene un costo, obviamente, de recursos y de tiempo. La gran ventaja en este caso, sin embargo, es que la estrategia del gobierno de Costa Rica es aprovechar los foros a los que ya debe asistir de todas maneras la ministra o la presidenta, para entrar en contacto con los países miembros de la OMC y hacer allí el lobbying o cabildeo correspondiente. Según la presidenta Chinchilla, la experiencia y trayectoria de González en el tema de comercio mundial la convierte en la candidata idónea para ocupar el más alto cargo dentro de la Organización Mundial de Comercio. El puesto perseguido por González es el que dejará Pascal Lamy a partir del próximo 31 de agosto. De resultar favorecida en la elección, González se convertirá en la primera mujer y en la primera latinoamericana en ocupar el más alto cargo de la organización mundial de comercio.